Bueno, el CEDES de La Paz ha informado que ya ha concluido con la primera fase de las vacunas COVID gestionadas por el gobierno nacional. En el departamento en total se ha logrado inmunizar a mil ochocientas cincuenta y nueve personas. El cronograma de vacunación en el departamento de La Paz ya se ha cumplido. Se ha entregado al departamento de La Paz mil setecientos noventa vacunas y se han hecho mil ochocientas cincuenta y nueve vacunaciones. Ahora, si preguntan por qué tenemos más vacunaciones que las entregadas es porque en algunos frascos, los frascos que venían eran para cinco vacunas y en algunas situaciones las vacunas venían para seis vacunas. Entonces, en este caso, al concluir todas las vacunas hemos logrado alcanzar un poquito más de lo que estaba planificando para el CEDES de La Paz. Las vacunas se han concluido ya el día viernes.